Medio centenar de grabados, serigrafías y aguafuertes con los que se cumple una deuda que el creador del museo, Fernando Zobel, adquirió hace más de 50 años. Una voluntad que expresó Zobel al fallecimiento de Manolo Millares, que era hacer justamente esto, es decir, el cuerpo de su obra estampada, pues se cumple ahora. Desde sus primeros grabados con el mítico grupo El Paso, hasta la carpeta que dejó inacabada su muerte y las planchas originales de estos ensayos gráficos. Pasando por la relación que guardan algunas de sus carpetas con la literatura y el poema que le dedicó Rafael Alberti. Y como no, por la obra que creó en Cuenca y estampó en el taller de grabado del museo. Aquel famoso departamento de artes gráficas que montó el museo enseguida con la idea de que el museo no fuera solo un sitio, un lugar en el que conocer el arte moderno y contemporáneo, sino que tuviera la capacidad de multiplicar la difusión de ese arte. La exposición ha contado con la colaboración de la familia de Manuel Millares y podrá verse en Cuenca hasta mediados del próximo mes de mayo.